Bueno, como siempre, como siempre, una de las cosas que me gustan a mí, señores, es los temas que tratamos aquí fuera del aire. Un talentazo, esa canción de Dale un Botón, Little Chat, que vino con un flow diferente, fresco, ¿no? Bueno, exitoso a corto plazo, ¿verdad? En su corta carrera. ¿Qué cosa? El Botón, el Parararán, ¿verdad? Con una colaboración con Bulín y Sequi, también muy pegada en la calle. Pero siento que él está dando como patada de hogao, últimamente. Lilo, liro, liro. Sí, sí, me explico. Sequi Vicini hizo una canción con un sample de una voz del lápiz consciente, se llama Fumado y Loco. Le quedó chulísimo, doctor, esa canción. La de Sequi, pero está pegada. Sin temor a equivocarme, la canción de Sequi Vicini, que más rápido se ha pegado, por encima del que lo que con que lo que. Entonces resulta, pegada, que Little Chat, el pasado sábado, estrenó, dice que entro con la U. ¿Se acuerdan ese dembow clásico? Con el lápiz, del lápiz también. Con una O de lápiz, pero que esa la produjo, ese dembow lo produjo DJ Big Man, ¿verdad, Flow? Sí. Entro con la U. Entro con la U. Entonces, se ve como que no hay un manejo con Little Chat en el sentido de que si algo le está funcionando a Sequi y hay un chime entre usted de una vaina, tú no puedes venir a querer también hacer básicamente lo que está haciendo Sequi. Ahí están matándolo en los comentarios. La canción se puede pegar mañana, pero creo que Little Chat es un proyecto prometedor que no puede estar dando palo a ciegas. Como también me han informado y me llegó la información, ¿verdad? Me han informado y me llegó la información. Muy bueno. ¿Te gustó a él, verdad? La rimbopada. Que tú tienes 16 años en la radio y no has dicho una así todavía. Menor. Me ha llegado la información de que él piensa hacerle un remix a esta canción del botón. ¿Es apremiante eso en estos momentos? No, no, no. Ya el tema del botón sonó demasiado y no creo que sería ya prudente hacerle un remix. ¿Por qué no me pueden venir a mí con excusas? Vamos a meter tres internacionales. Vamos a meter tres internacionales. Pon la vaina bien, Brooklyn, pues tú vienes para acá, Sará. Ya, pégate de ahí. ¿Y por qué es que todo el mundo quiere hablarle mal? Todos los tiempos ir apagando eso, este. ¿A qué viene este? ¿A qué es tú una botella? ¿A qué viene Brooklyn? ¿No trae agua? ¿Y cuándo viene? No, porque yo no te he perdido, pero... Brooklyn, ¿a qué tú te dedicas? Sí, ¿a qué tú te dedicas el emisor? Están hablando de botón, no de mí, de botón. Entonces, no me lo hagan a mí de que no. El tema en República Dominicana cumplió su ciclo, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar y vamos a hacer un remix con un par de internacionales de que para tratar de pegarlo internacionalmente, porque esa vaina es mentira. A ese tema no se le va a invertir, de que vamos a invertirle cien mil dólares en Estados Unidos, trescientos mil euros en Dubái, déjense de eso. Esas son patas voladoras. Esas son patas voladoras, que es un mal presagio y un mal indicio para una carrera joven y exitosa como la de ese muchacho Leroy Chá. Leroy Chá sabe que es mío, su equipo sabe que son mío. Pero ya el tema no está sonando. ¿Ya para qué le van a hacer un remix? Dice que para volver a pegar. Llega un momento en que tú, por ejemplo, comes arroz con tuna, arroz con tuna, arroz con tuna. Luego de dos semanas comiendo arroz con tuna, tú no vas a querer saber ni del arroz ni de la tuna. Bueno. Aunque te le echen un chin de maíz y cebolla. O sea, aunque tú vengas el mismo tema, con la misma pista, y le hagas una cosita, ya. O sea, la gente se cansó de bailarle y cantarlo. Vamos a hacer cosas nuevas. Eres en el momento que tú tienes que hacerlo. Eres en el momento. Igual como que el mismo Seck y Vicini nos van a con la historia de que de un remix de que es lo que vamos a hacer. Y que es lo que vamos a hacer con un remix. Le doy un tubazo a Seck. Se queda engavetado. Pero un tubazo, Jaime. Que de por sí los remix no están funcionando. Están funcionando. Vamos a hacer una colaboración mejor. No están funcionando los remix. Y que vamos a hacer un remix. Pueden funcionar si el tema está nuevo todavía y no tuve la gran pegada. ¿Qué ritmo ha funcionado en los últimos tiempos real? Vamos a buscarlo ahí. Ah, claro. Espérate. No. Hay uno que se metió el mayor, que era de... ¿La varita es? La varita. Ah, sí, pero es el año pasado, doctor. Sí, pero ha funcionado. ¿Qué tú quieres que buscara uno hace cuatro días? 2017. Dime un 2017 este año, 2017. Pero ese fue el último tema. Pero dime 2017. De aquí, local. Sí, local. Bueno. Que funcionó, el remix que lo trajo para traer el disco, Dic. No, pero espera. Ese para mí fue el último, que yo... Varita, pero eso fue el año pasado, señores. ¿Te lo saben? Noviembre, septiembre. Siete meses. Ha llovido mucho, señores. Mete, Dic, 20 gente. En el botón remix. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero y fue que se acabó la creatividad, porque es que haga otro disco. Es un tipo tan creativo. Tan creativo. Sí, yo escuché varias canciones de... Sería lo correcto. Luego de un palo así como este... Por eso. ¿Danzar un tema nuevo ya? Siéntate con tu equipo de trabajo. Yo sé que es muy frágil, señores, el sonido en República Dominicana. Aquí un artista, Edi, que lo más pegado en febrero. Y ya en abril, ¿eh? Está acotado en su casa. Es un negocio complejo este de la música, ¿eh? O sea, tú en febrero eres el número uno. Y en abril ya tú estás vendiendo plátano. Y durmiendo con abanico. Sí, en abril. En abril. Está fuerte, está fuerte. ¿Cómo se puede que durmiendo con abanico? Así que, hey, las pegadas son ficticias, efímeras, en un grupo de artistas que se han enfocado en trabajar canciones y no sus carreras musicales, señores. ¿Estás aprendiendo de mí? ¿Eh? Porque miran, insuperable, acostar ahí. Un edificio de cien millones de pesos casi. Tranquila. Pero el minorista dice, vamos pegados de demás. Pan y vuelo. ¿Eh? No necesita. Y se mantiene que se mantiene que necesitan. No, 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 no. Ese pagar ese un de ese toño atacante de 22 mil pesos. Bueno, motocrédito. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo, doctor. No es lo mismo. ¿Eh? Es lo mismo que se pueden acostar. Mira, cuando tú sacas esa plasma, fíjate, y ese aire acondicionado en Plaza Lama. Así es, yo te voy a salir. No es lo mismo. Que ya llevan esos 22. No es lo mismo. Que llegan esos 22, que he quedado 1.700 de la plasma. Ay. Y 1.500 del aire. Ay. Y un internet, Ibai. Y cuidado. Eh, un lío. Y sube la luz a 1.200 pesos. Eso es duro. Ay, 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 ay. Ay, ay. De que no, que yo estoy pegado. Creo que cada artista tiene que cuidar su carrera. Usted se sienta con su equipo de trabajo, inderece las cosas y no de palo a ciegas. Sí, el equipo también está bien. En pantaloncillo, en un video. ¿Qué respeto le puede tener un artista? Dique en pantaloncillo o en un video. No, no, así no. Dique en un voce. Dique en uno voce. No, ese video en pantaloncillo. No, así no, así no. No le hagan seriedad al negocio. No, 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 no. Porque ahorita viene el de la página fake de 2 millones de seguidores y 3 likes. Ajá. A subir un fragmento. Destruyendo a nuestros artistas. Hay que decirle la cosa a los artistas. No, 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 no. Hay que decírsela. Entonces, hay algo como contradictorio. Que Lino Chatú sabe que tú eres mío, pero hay algo contradictorio. Tú quieres hacer el ritmo del botón con dos artes internacionales, pero cada artes internacional sale de que en voces, de que en pantaloncillos, un video una vez. Déjese el ritmo y tranquilo. Si queremos lograr... Deja tu éxito que te canapultó, tranquilo ahí. Si queremos lograr... Vamos a hacer música nueva. Llegar a esa plataforma internacional, tenemos que trabajar como trabaja lo que... ¿Quiere grabar con Jay Balvin y Niquillán? Llámame a mí y yo te pongo a grabar. Pero sin esa payasada. Eh, mía, pero oigan a... El mío, eh. Pero no, pero... Pero no el botón, no el botón. No el botón. Jamás ni nunca el botón. Jamás ni nunca el botón. No pasa nada, llame el Zipper. Mira, tú te llamas el Zipper, por cierto, Lino, está el Zipper. Me baja y me sube el Zipper. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Malo, fo...